Para tanto la prensa o para la gente que pues tiene alguna idea de saber de uno y no, apenas llegué al país el segundo día tuvimos esa oportunidad de reunirnos, de conversar un poco y nada, para saber cómo estaba físicamente, saber cosas también de mi vida personal obviamente de vivencias y todo a nivel futbolístico y nada más ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado ustedes, Giancarlo? ¿Qué ha mejorado futbolísticamente hablando de su paso por Australia? Yo creo que todo jugador maduro, creo que manejar un poco más eso en los tiempos del partido el paso por Australia fue muy importante, no solo personalmente, sino cultural, política creo que estar en un país de primer nivel y donde se hable otro idioma siempre es muy provechoso para uno